Aquí es el mejor anime de todos los países Aplaza, no me compares una peroventa con una logisert, ¿vale? ¿Quién me está hablando? Yo, yo, te hablo yo, te hablo yo, no me compares una peroventa con una logisert Ah, sí, ¿verdad? Pues en ti también me cago mucho A ver, tú tenías balas para tu arma Adi, Adi Adi, Adi No Milinterna, no, Milinterna Milinterna se ha roto por vuestra culpa, chorizo de mierda Chorizos Se ha roto mi linterna Es la Batman El haberme matado como caos te lo voy a devolver Sin querer, sí Todo el mundo lo hace sin querer Hasta Adi, sí Alex Troll, gilipollas Aplaza, 777 Aplaza, 777 Eso sí que mola Sí, con una logisert Y la ricapeja Hola, compadre Hola, perrito Sergio, Sergio Atención, concientífico, concientífico, con Sergio No, yo veo la luz No veo nada No veo nada ¿Qué? ¿Qué quieres? ¿Qué es lo típico? Sí, tío, ¿por qué? Oye, te veo No, 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 no Tío Tío No, no, no Corre, entra, entra, entra Vale, bien Ahí está Hola 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 Me has quitado Me has quitado Arón, pringado Arón, pringado Arón, no lo vacas, tío Te voy a matar a todos los científicos Que c*** Dentro Ya no, porque ya no mata a nadie Muchas gracias, muchas gracias Vámonos Vamos, Slava Vámonos ya Venga Vámonos ya Slava Alistrol 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 777 Shadow 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 ¿Qué te ¿Qué te pasó antes en en Nuke, tío? Hostia Armería ¿Puedes abrir esto? No No, no, no No puedes Ah, que sí puede Es Slava No me matas En serio, tío No lo hagas Hostia ¿Qué? ¿Qué? Larry Shadow ¿Has usado? Shadow El científico este El científico este ¿Quién habrán tío, por favor? Bueno, venga ¿Tienes tarjeta? Pues vale ¿Tienes tarjeta, Butanoman? Vamos, venga, vámonos A ver Derecha, aversa, creo que es por aquí No, es 012, perdón De igual, de igual, de igual Por aquí Por aquí Mejor espero en Checkpoint Ya A ver si no Aquí la gente es muy cabrón Chavales Hasta la próxima Y no Y no Y ¡Finn Gracias. Gracias. Vamos. Muerto. Ya está. Toma. Goce, goce, arma. Arma, arma, arma. Sí, sí. Sí, sí, sí. No, la han cogido él. Esperad, porque no veo una mierda. ¿Bumberto? Bumberto no, tío. Venga. Vamos con el micro. ¡Ay! Que ya está cogida. Ya está cogida, van. ¿Larry? Ah, eres tú. Vale. Un gran F, tío. Pero fácil. Corre. 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 Tomas. T tierra. Soler. Pipa. Tiro pipa. Habrá pipa. Y tendré pipa. Venga, balas. A ver. 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 Ay, menos mal. Ya lo sé. Las plagas malas, ¿no? Supongo. Voy a coger. Mierda. Adi, Adi. Joder. Adi. ¿Y Adi? Primero cercaa, señor. Adi. 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 ¡Uf! ¡Madre mía! ¡Adeh! 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 ¿Quieres? ¿Quieres? ¡Pipa! ¿Quieres pipa? Ven, ven, corre, por aquí, por aquí, por aquí Eh, no, todavía no, pero... Todavía no ¡Ahora! ¡Toma! ¡Cógela! Tiene el silencio de dos, pero si quiere ahora tú lo cambias ¿Y por qué va a poner? Si sos chico ¿Mata al clase A A un clase B? ¿Por qué ha matado un NTF? ¿Y quién es un arma? ¿Yo? ¿Yo he matado a alguien? ¿A quién? Dime No he matado a nadie, tío Yo he matado a nadie Y gozo aún menos Madre mía Ya está La cámara creo La cámara creo que nos ayuda ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Parkure? ¿Parkure? ¡Buah! ¡Qué pago! ¡Vámonos! ¡Sí, tío! ¡Ya hemos quitado habilidades! ¡Parkure! Vamos Que me quiero coger la... 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 El perro no tenía coca cola No Eso era un plugin Que han quitado Vamos a sacar a Sein Era el perro antes Que el perro era chiquito Y corría mucho Que... Pero era... Era una... Una mierda Con todo lo respeto Vamos Por fin Escapo Luego de cinco años Sin... Sin... Sin escapar Una sola vez Vale, vale 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 Ahora Ya está Vale Que... Seis Seis Rima con Sein No No, no, no Que me mata Es verdad Esta es... Pues súper chetada ¿Sabes? Esa pistola Un headshot Y pa' casa En plaga o en nuke En plaga o en nuke Eh... Escucha Tienes la con 15 La con 15 Esa es la pipa ¿No? La que... La con 15 Esa es que pipa es Que es la... Es como esta, ¿no? Pero... Pero es una mierda O sea Parecida Pues esa Si le das verify Si le das verify En la 9-14 Te sale la UCC Esta Hostias ¡MTFs! ¡Corre! ¡MTFs! Madre mía Tengo ojo A vizor, eh Tengo ojo a vizor Madre mía Que... Que ojo Tengo, tío Madre mía Que ojo Tengo, tío He visto ahí Hostias Que... No, tío Que... Que pesa de tío Sí, pero... Pero es peor Porque encima Los FPS ven en la oscuridad O sea ¡Hostia! ¿Te has cargado sin luz? Te... A ver, sí, pero... ¿Qué cojones, tío? ¡Qué susto! Pobrecillo Sarco se llama Sarco ¿Cuántos quedan? ¿Cuántos quedan? Siete Uy, siete Vamos Si tuviese Epsilon Podría hacer algo Pero... ¡Gorra! Tengo gorra, verdad Tengo gorra A la izquierda A la izquierda Por aquí Ahí ya están Para allá, para allá A la izquierda están Señor gato Aquí le habla Al cadete Silverín Quiero enfrentarme a sus problemas de matemáticas Como buen profesor Ah, no, no, no No, no Son buenos, son buenos Adi, adi Son buenos, son buenos Son Victoria Y Alex Troll Madre mía Paz, paz Que lo de antes Fue un enfrentamiento Pero no fue Así De enemigos Madre mía Pobrecillo Y encima A plaza Corres mucho Corres mucho Se la robe a Adi Digo Se la robe a Adi Digo que Me la quede yo Adi Te robe La gorra, ¿sabes? Te la robe En tu casa Que me colen Que me colen En tu casa Y te la robe Y ahí es que está Agua Agua No vamos a salir Bueno, el coche Está dentro Está dentro de mucho Un segundo Que coja Una Epsilon Dice Goodman Que si teníais Una rivalidad ¿Yo? ¿Con quién? Con Goodman No, yo nunca Bueno, a ver A ver Entre Entre comillas Él mataba A todo el mundo Aunque Aunque no sé La verdad Ahora Lo que no sé Es Porque ahora A mí No me mata ¿Sabes? Es súper raro ¿Qué dice? Gusbams Gusbams Segura Hay que Algún más Segundo Espérate Espérate Porque Porque Me 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 quiero Coger un arma Un segundo A ver Sí Sane Wals Espérate Vale, a ver No 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 se puede O sea No A no ser Que los mutees Tú Personalmente Claro Espérate A cual sea ¿Qué cojones? Hostia Miren Kaus Adi 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 Sigue vivo Adi Adi Vámonos Adi Vámonos Que de este No me fío Tío Vámonos Vámonos Adi Yo De Guzman No me fío Tío Tengo la La cosa esta La Epsilon Vámonos Vamos A Heavy Hostia No No Venga Vamos Tenemos que ir A Heavy Es el único sitio En el que podemos Estar seguros Si A ver A lo mismo No hay Nadie allí Que lo sepa Pasa Es lava No Shadu Shadu Es Shadu No Yo no Yo no No Se murió Se murió En Nuke Por Shad Shadu Shadu Es verdad El nuke Uy Uf Madre mía Madre mía Plaga Que susto Escucha plaga Yo no Tengo Linterna Yo tengo Un láser En En Epsilon Ese es Un hidradam No Eso es Un eructo De Del señor Del señor Gato Tío Yo iría Heavy La verdad Vamos Vamos A heavy Bueno Hostia Nuke Creo que Es automática Creo que Es Creo que Es Automática Vámonos Adi Vámonos Adi Vámonos Vámonos Es automática Creo que La partida Ya lleva Ya lleva Su tiempo Vamos Tengo Tengo Epsilon Así que Vamos a liarla Bien A ver A ver A ver Vámonos ¿Vámonos Tengo que Vámonos Tengo que Yo no lo sabía, tía. Lo siento, goce, pero... Eso te pasa por matar ante Adi. Por un momento, ¿sara goce? ¡Hostia puta! Adi se acaba de... Adi se acaba de cargar... A ese tío. Que estaba ahí también. ¡Si! A ese me lo he cargado yo, a goce. A ver, sí, pero... Tenía ganas de... Ya puedo morir en paz. ¡MTFs! ¡Hostia, corre! ¡Venga! 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 ¡Vamos a aguantar tu monstruo! ¡Venga! 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 No he muerto... Que no he muerto ni una sola vez hoy. Ahora mismo, eh. En esta partida. Vale. Sí, sí. Pero cuando... Nos carguemos a todos, eh. ¡Ay, Dios! ¿Crees que Adi va a morir? Perfecto. Otro menos. Madre mía, Adi, tío. No, Adi no, tío. Adi no. Voy a ayudar a Adi, tío. Si no, morimos. Adi. Me lo han explicado, eh. Me lo han explicado. Te... 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 Ayudé con el otro, eh. Que se acercó. No, no, no lo era, no lo era. Si... Estaba saltando... Tipo, soy amigable. No era goce. ¡No! ¡No! ¡Victoria! ¿Por qué? ¡Victoria, tío! ¡Victoria! ¡No! Vamos. Sí, sí. Venga. ¡No! ¡No, tío! ¡Uy, Adi! ¡Hostia! ¡Ah, mierda! ¡No, tío! ¡Uy, Adi! ¡Ah, mierda! ¡Ah, mierda!